Hola amigos, en esta ocasión vamos a reparar el mando o control remoto de un televisor. Yo lo había reparado antes, pero ha durado poco. Ahora voy a utilizar otro método. ¿Quieres saber cuál es? Quédate, que empezamos. He comprado un bolígrafo o lapicero de tinta de cobre. Como pueden ver, el paquete me ha llegado y vamos a proceder a abrirlo. Vamos a sacarlo de su envoltura. Y vemos el bolígrafo en sí. Vemos la marca y vemos que es de fabricación china. He querido comprar uno de fabricación europea, pero no lo he encontrado. Vamos a proceder a abrirlo. Está duro. Y como pueden ver, es un bolígrafo o lapicero. Hecho esto, vamos a cerrarlo bien para que la tinta no se seque. Descripción Sirve para la reparación simple de circuitos, fabricación de circuitos o lo que tu imaginación te dé. El ingrediente principal de la tinta líquida es polvo mixto de cobre y polvo de níquel conductivo. Según las características técnicas, el efecto conductivo es de menor o igual a 0.025 ohmios por centímetro cuadrado. Se puede usar luego de 2 o 3 minutos después de secarse al aire. La cantidad de tinta que viene es de 6 mililitros. Y el peso total es de 22 gramos. El botón de cambio de canal del mando falla. Como pueden ver, cuando intentamos cambiar de canal con el botón superior que les muestro, el canal no cambia. Vamos a intentarlo con los dos dedos. Tampoco cambia de canal. Como pueden haber observado, los demás botones funcionan. Pero el botón superior de cambio de canal no. Arreglo anterior del mando. No sé si me va a alcanzar para todos los botones de silicona del mando. Este bolígrafo me ha costado 10,99 euros. Yo solo lo recomiendo si el mando que tienen es antiguo y no lo venden. Como este es mi caso. No es una marca tan comercial. Por eso el problema. Ya que si fuese comercial, aumentando unos euros más, se podría comprar un mando nuevo. Dicho esto, vamos a proceder a abrir el mando. Para esto, vamos a retirar, en primer lugar, la pila. Y hecho esto, vamos a proceder a abrir el mando. Yo ya lo había abierto anteriormente para efectuar la reparación. Cada mando se abre diferente. Este ya tiene algunas pestañas rotas, ya que al principio me costó abrir. Este es el apaño que había realizado anteriormente. El problema que tenía es que a veces no iba la tecla de cambio de canal, que es este. Como lo pueden observar, canal. En aquella ocasión, procedí a limpiar los botones de silicona con alcohol isopropílico. Y el carbón, pobre y paupérrimo, que estaba impregnado en la silicona se salió. El resultado fue que el botón de cambio de canal dejó de funcionar. Este apaño que pueden ver ahora funcionó, pero se salía de vez en cuando. Con el uso continuo del mando. Estas circunferencias que ven son de papel de aluminio. Las circunferencias las realicé con una perforadora. Como lo pueden ver ahora. Como pueden ver, aquí se encuentra el círculo. Luego lo pegué con un adhesivo instantáneo. Pero el adhesivo no pega en condiciones el aluminio con la silicona. Por eso se suelta como este es el caso. Dicho esto, procedemos a retirar el pegamento como la circunferencia de aluminio y procedemos a retirar las circunferencias de la tecla. Las teclas que más se usa son el cambio de canal y el volumen. Así como la entrada de vídeo que sería este. Solo vamos a proceder a retirar esas circunferencias de aluminio. Vean que fácil sale esta circunferencia de aluminio. Desde el principio no ha quedado bien. Vamos a poner cámara rápida para que el vídeo no se haga muy largo. Hecho esto, vamos a agitar bien el bolígrafo antes de usarlo. Vamos a abrir y antes de proceder a realizar la línea recta en el mando vamos a realizar en un papel. Luego de haber agitado bien el bolígrafo mantenemos en línea continua y recta cuando escribamos como este es el caso. Ahora escribimos con tinta de cobre niquelado sobre la tecla de silicona. Más que todo ahora estoy realizando un punto como una especie de pegote. No sé si se aprecia me faltaría este punto y ahora este último. Hecho esto vamos a dejar secarlo. Luego de haber hecho esto vamos a cerrar obviamente el bolígrafo para que la tinta no se seque y no dure más. Lo retiramos y esperamos unos minutos. Medida en ohmios del hilo de cobre niquelado. Hecho esto y siendo este un canal de electrónica vamos a medir la magnitud de la resistencia del hilo de cobre niquelado que hemos escrito. Para esto vamos a utilizar nuestra sonda de circuitos SMD. Este Fluke modelo TL910. Recuerden que el review de esta sonda Fluke para circuitos SMD lo tengo en mi canal. Échenle un vistazo. Procedemos a conectar el común primero como siempre en este y en todos los multímetros. Y ahora ponemos el selector en posición de ohmiaje como lo pueden ver ahora. Vamos a darle iluminación al display del multímetro. Retiramos el capuchón de protección y para medir con mayor precisión vamos a utilizar la punta que tiene cuatro dientes como lo pueden ver en esta imagen. Esto para mejorar el contacto de la línea de cobre niquelado que hemos escrito en el papel. como pueden ver este es el ohmiaje que nos da. Vamos a medir en otro punto y ahora en otro punto entre los 25 y vamos a ponerle 28 o 29 ohmios. Más o menos 25 redondeando como lo pueden ver ahora. Si juntamos la sonda de este Fluctel 910 nos da 0,2 ohmios. Ahora hecho esto vamos a medir el ohmiaje de los botones de silicona del mando. Ahora vamos a ver que haga un mejor contacto. 13 ohmios vamos a ponerlo. Vamos a medir otro punto. Aquí da mejor. Vamos a ver otro punto. Aquí ha sido un poco pobre el grosor del cobre niquelado que le he puesto con el bolígrafo. 3 con 3. 3. 3. 3. 3. Aquí también ha sido un poco pobre y viendo esta medida sin ohmios vamos a proceder a repasarlo los puntos donde hay poco ohmiaje. Voy a repasar todos estos puntos ya que no me cuesta casi nada de trabajo. pero vemos que el ohmiaje en si es bajo en el papel se hace un poco más grande la magnitud de la medida. Hecho esto vamos a proceder a repasar el papel rápidamente para no alargar tanto este video más que todo por tema de curiosidad. lo agitamos bien otra vez y damos un repaso en todos los puntos mientras va secando vamos a medir el ohmiaje en el papel de aluminio más que todo por curiosidad para que sepan cuánto mide como pueden ver mide 0.2 0.2 0.3 bueno si lo mido en otro lado seguro que 0.2 0.2 es prácticamente como si hiciese esto tiene una muy buena conductividad eléctrica y bueno amigos para no alargar el video vamos a medir otra vez sobre el papel bueno 40 ohmios 38 casi no ha mejorado así que igual hasta parece que ha aumentado vamos a medir de extremo a extremo ahí ya no da kilo ohmios un poco más cerca pues prácticamente no ha mejorado nada vamos a retirar el papel 12 ohmios vamos a ver aquí el centro 19 ohmios 35 más o menos por ahí fluctúa parte negativa algo que no me ha gustado es que el ohmiaje de esta tinta de cobre niquelado que más que cobre parece que tiene solo níquel es muy alta me da la impresión de que cuando se mide se mide más el pegamento ya que como pueden haber visto el ohmiaje varía mucho tampoco me gusta que se vea poco cobre lo ideal hubiese sido que hubiese tenido polvo de plata pero eso lo hubiese hecho más caro al bolígrafo tampoco se ve el cobre más se ve el níquel como pueden ver el color que queda es un color negruzco y si hubiese sido de cobre puro el cobre con el tiempo por la misma humedad adquiere un color verdoso disminuyendo la conductividad eléctrica y también por esa razón no puede ser de puro cobre no puede ser Prueba de funcionamiento del mando. Y ahora vamos a probar nuestro mando. Vamos a encender nuestra televisión. Y una vez hecho esto, vamos a bajar el volumen. Vamos a cambiar de canal. Y vemos que va perfecto. Vamos a pulsar el botón inferior. Y vemos que va perfecto. Subimos un canal. Levantamos un poco el volumen. Vamos a pulsar la entrada. El input que pone aquí. Y vamos a navegar por las entradas. Como pueden ver, funciona perfectamente. Vamos a subir. Y vemos que nuestro mando ha quedado reparado. Aunque la resistencia que veíamos de los teclados de silicona era alta, funciona para el uso que le vamos a dar. En este caso, para el mando de la TV o cualquier mando o control remoto que ustedes tengan. Despedida. Si quieres comprar este bolígrafo, busca en cualquier buscador de internet, bolígrafos de tinta conductora. Si te ha gustado este tutorial de este bolígrafo de tinta de cobre niquelado, dale un like. Así lo tendrás en tus favoritos cuando lo quieras ver otra vez. Compártelo en tus redes sociales. Así ayudarás con el crecimiento de este canal. No olvides que en mi canal tengo muchos más tutoriales sobre diferentes temas. Suscríbete al canal. Activa la campanita. Así no te perderás ningún video que publique. Muchas gracias por tu atención prestada y conmigo será hasta la próxima.